Por suerte fue un buen año para la provincia, se llegó a una tasa de procuración de 13,3 por millón de habitantes. Eso es mucho para nosotros, el año pasado había sido cerca del 3. Así que fue un gran aumento en ese sentido. Eso significó que hayan más trasplantes de pacientes jujeños que recibieron sus órganos, sus riñones, y también significó que haya un número récord también en los trasplantes de córneas. Así que bueno, ante la pérdida siempre se pudo trabajar y terminar en un buen año. Y otra cosa que también nos pone contentos es cómo acompañó y comprendió la sociedad jujeña esta nueva ley. A partir del 3 de agosto está promulgada la ley 27.447, que es la nueva ley de trasplantes de órganos, conocida como ley justina. Y la verdad que en la aplicación de la ley la sociedad jujeña en su conjunto fue muy solidaria, así que agradecer a la sociedad jujeña la comprensión y estaba la sociedad por delante de nosotros. La sociedad quería que la gente vea, que la gente no se muera en una lista de espera y nosotros estamos tratando de acompañar. Este año mucho se trabajó en visibilizar los problemas, ¿no? En que hacer que hubo más gente este año que ingresó en listas, que tal vez ya estaban enfermantes, pero no estaban en las listas. También parte de nuestro trabajo fue visibilizar eso, que la gente que lo necesite puede llegar a estar inscrita en una lista de espera. ¿En lo que son los porcentajes traducidos a números? ¿Cuántos son los que están inscritos? ¿Cuántos trasplantes se han hecho? Bueno, traducido a números, en donantes reales tuvimos 11 donantes de tejidos, perdón, 11 donantes de órganos y 3 donantes de tejidos. Eso es un número de 14. Entonces, y respecto, hubo 40 pacientes más que se inscribieron dentro del sistema en la lista de espera de lo que era el año pasado, en renal, también en córnea aumentó, y en trasplantes de córnea ya deben ser cerca de 30, y en renales creo que por suerte ahora llamaron, confirmaron, ya estaban de donante cadavérico en los 18. Así que eso es bueno, es más que el año pasado. ¡Gracias!